Desde el trópico caliente vas corriendo En corriente de la playa ya distante Son tus aguas remolinos palpitantes Hermanados a tres pueblos van uniendo Y al llegar a mi corriente es la inmortal Con brindándole homenaje natural Me quedan actividades en el campo, pero bueno, como lo está viviendo Disfrutando con amigos y conocidos del ambiente Sí, queda todavía, como decís vos, quedan semanas de trabajo Pero bueno, también un lindo momento para encontrarse con amigos Uno comparte todo el año lo laboral Y realmente como uno lo vive con tanta pasión Y comparte con tanto tiempo con todos los actores del negocio Que uno termina siendo amigo Y la verdad que también es un momento lindo para disfrutar entre amigos Exactamente, aparte de los amigos uno lo elige Justamente en este ambiente son muy especiales Y se los puede disfrutar Sí, si bien es un ambiente que moviliza mucho Pero es un ambiente chico al final Y nos conocemos todos Y como por ahí el trabajo nuestro Es parte de nuestra forma de vida Entonces creo que es importante poder disfrutarlo Con la gente que uno quiere Porque gran parte de nuestra vida está en el día a día del campo ¿Cuántos kilómetros transitaste? La verdad que hacemos muchos kilómetros El norte es grande Pero bueno, la verdad que es muy interesante Muy atractivo Estábamos viniendo de Buenos Aires Y justamente estábamos hablando de eso En algún momento hablábamos de la potencialidad del norte Hoy es una realidad Y uno hace kilómetros Pero lo hace con gusto ¿Todavía no sabés cuál es el techo de tu actividad? No, no, no Creo que hay que meterle En las dos razas que trabajamos Fundamentalmente Brangus y Brafford Junto con el desarrollo de los campos Las megatérmicas y demás Creo que el norte todavía está lejos del techo Y estamos trabajando para seguir creciendo ¿Te planteaste en alguna oportunidad En estos años que transcurrieron ¿Cómo has logrado obtener tantos campeones Con tu trabajo, no? Y en equipo No, la verdad que uno trabaja el día a día Y por suerte trabajamos con Son muchos actores los que intervienen Para lograr lo que hemos logrado Desde los dueños, directores de las empresas Que apoyan esto En un país como el nuestro Que muchas veces hay incertidumbre Que hay temas financieros Y que fundamentalmente valoro el apoyo El acompañamiento y la decisión para invertir en un negocio Que es a largo plazo Después todos los equipos de trabajo Y yo valoro mucho sobre todo los procesos Porque muchas veces vemos los campeones Pero atrás de eso hay un proceso Y hay un agregado de valor Y un sistema de trabajo Y un sistema de producción Entonces muchas veces En el camino o en el proceso está lo importante Después cuando se alinean los planetas Y se dan los campeones Obviamente que mucho mejor Pero me parece que en el camino está lo interesante Y sobre todo No solo en los campeones Sino nosotros estamos muy abocados A un sistema de producción de carne eficiente Y bueno Somos productores de carne de calidad Y por suerte Hemos crecido mucho en la exportación Y el mercado lo valora Y bueno Esperemos que en esta nueva etapa Podamos seguir haciéndolo Un balance de lo que has vivido ahora El 2 y el 3 Con las dos razas Con Brafford y Brangus ¿Qué conclusiones han sacado? Muy buenas Creo que se va incorporando cada vez más gente Uno ve las asambleas el lunes Con mucha participación de criadores Criadores nuevos Con todas las expectativas Estamos muy entusiasmados Con los congresos mundiales En abril del 2020 Tenemos acá en Corrientes En la sociedad rural de Corrientes En casa Tenemos el congreso mundial de Brangus Y en el 2021 El congreso mundial de Brafford Creo que Es un gran desafío para nosotros Y es un gran desafío Como raza Y como país Mostrar lo que estamos haciendo Para el resto del mundo Y lo estamos preparando De la mejor manera posible No tengo dudas Que va a ser un congreso distinto Y que espero que nos acompañe La mayor cantidad de gente posible Vos que convivís mucho tiempo Con muchos productores ¿El productor argentino está preocupado Por el año que viene? Nosotros desde lo productivo Hay cosas que Creo que nosotros lo que sabemos Es producir Producir carne de calidad Y hoy tenemos que hacer foco en eso Y obviamente que habrá gente Que puede influir Y que puede Estar en las decisiones De las políticas Más macro Pero bueno A nosotros nos toca producir Y de la mejor calidad Y espero que las políticas Sean las mejores Para el sector también Sé que sos un hombre Muy generoso Con los equipos Que formás En las distintas cabañas Y que te gusta Delegar Y enseñar Y eso también Hace a la grandeza De tu trabajo Sí, no sé si generoso Yo valoro Mucho el trabajo Me gusta mucho Trabajar en equipo Y todo lo que hacemos Lo hacemos Porque hay un grupo De gente Y cuando hablamos De los equipos Lo hacemos a todos los niveles Desde los encargados De los campos Los responsables Y los muchachos De a caballo Los que están todo el día Atrás de las vacas Uno viene de muy abajo Sabe lo que es hacer eso Y creo que por eso Lo valoramos Y gran parte De lo que uno hace Se lo debemos a ellos Así que Trato de valorar mucho eso Siempre le pone buena onda A todo Así que bueno Que tengas un buen Fin de año Y un buen comienzo Levantando siempre el bastón Sí Te agradezco siempre El que nos acompañás Lo valoramos mucho Ustedes son Gran parte De que nosotros Lo que nosotros hacemos Que la gente Lo pueda conocer Es responsabilidad De ustedes Y se los agradecemos Y bueno Aprovecho para Saludar a la gente Ojalá que Que tengamos Un buen Final de año Bueno Y bueno Que el año que viene Nos encuentre de vuelta Trabajando En el día a día Y creo que Que si nosotros Hacemos las cosas bien Desde lo productivo Las políticas En este país Siempre nos han tocado Épocas buenas Y épocas malas Y me parece Que el criador En eso Es muy Es muy Consecuente Con su trabajo Y sigue Y invierte Y sigue produciendo Así que no tengo dudas Que vamos a seguir En este camino Un placer Gracias Yo al menos Paraná Que acaricias A mi dulce Tarahui Dialogando Con Sousa De siempre Estás El histórico De la Comisión Directiva De la Junior Brafford Nea ¿Es así? Sí, sí, sí Así es ¿Cómo estás? Bienvenido a Corrientes Muchísimas gracias ¿Cómo estás viviendo Esta interacción Con tus compañeros De la Comisión Directiva De esta Junior Que trabaja Día a día Y sobre todo En los eventos Más importantes ¿No? Sí, sí La realidad es que Nosotros hace Un mes y medio O dos meses Ya se hizo Se integró La nueva comisión Así que ya estamos Trabajando Planificamos Ya el año Siguiente Estamos realizando Ya el tercer curso Tercer curso De cabañeros Que va a estar saliendo El año que viene También el Cuarto Congreso Internacional De Jóvenes Ganaderos Lo vamos a estar Teniendo ya Ya en vista Para el año que viene Ya estamos organizando Con la gente Que va a dar las charlas Con la gente Que va a participar Así que Ya nos estamos Poniendo al tanto Para el año que viene Cosa de arrancar Holgados de tiempo Así que bueno Gracias a Dios Bien ¿Tiene nuevo presidente O sigue Antonio Como presidente? No, no, sí Antonio es el nuevo presidente Está hace dos meses Lara Sini Es la vicepresidenta Y bueno Después tenemos Tesorera Es Sandra Dalmaso Los secretarios Es Irupea Amarilla Y Estibaliz Vulekovic Es la Pro secretaria Y bueno Después tenemos Los vocales Que son Yo soy Uno de los vocales Está Rocío No me va a usar La pedidora Las chicas Y después Tenemos dos Tres vocales más Por las dudas Pero ya una comisión Armada nueva Bueno ¿Cómo es trabajar Con este equipo Que ya ¿Cuántos años Tiene de vida? Y la junior En realidad El año siguiente Cumple diez años Así que por eso También le estamos Poniendo muchas pilas Cumple diez años Desde que se formó Desde los primeros juniors Así que Le estamos poniendo Todo para que el año Que viene salga Digamos como algo Como un aniversario Y bueno La verdad que Se va sumando Mucha gente También a A nosotros Con estos diez años Así que gracias a Dios Muy bien Muy contentos ¿Se sienten apoyados? Sí, sí Muy apoyados por las cabañas Tanto como por la asociación Nos dan mucho apoyo Siempre Siempre nos ayudan en todo También mucho tema De la capacitación Para nosotros Que es muy importante Hoy en día Así que La verdad que bien Muy bien con eso ¿Vos sos estudiante De la carrera fin? Sí, sí Yo soy estudiante Veterinaria Trabajo también En la parte comercial Del campo Compreviendo Hacienda Así que Le voy haciendo Un poquito de todo Y mientras tanto También estoy en la junior ¿Te suma esto A la carrera que está haciendo? Sí, sí Por supuesto Sí No es Más allá de ser Una agrupación De jóvenes Lo que aprendes Es muy nutritivo Aprendes mucho Con el tema De la genética De la ganadería Aprendes Que son cosas Que por ahí No la ves En la facultad La ves muy poco Así que Sirve Sirve mucho Juan Pablo Un placer Hacerte esta nota Y en nombre Y en nombre de todos Los juniors Saludar a la gente Que los conoce Y que los aporta Bueno, muchísimas gracias A ustedes Y a todos los que nos han puesto Como el constante mensajero De leyendas Con orgullo Turcas Medio continente Tributándole a Natura Como ofrenda La riqueza De tu cauce Permanente Desde el trópico Caliente Te va Te va